Para sobrefrenar la pena, cantemos de corazón Eslabón con eslabón, juntos con una cadena Cumplamos la cuarentena, hasta que mueran sus brazas De esta pandemia que arrasa, fatal COVID-19 Y pa' que todo sea más leve, te pido quédate en casa Evitemos saludar, antipático no soy Pero mi mano no doy, no me quiero contagiar Y si vas a estornudar, trata de hacerlo en el codo Pues si hay gente, sobre todo, porque el virus te arrasa Si podés quédate en casa y cuidémonos entre todos Cada un aporte es su grano, siga por el sano riel Usando el alcohol en gel, lavándose bien las manos Con cariño soberano, en la lucha codo a codo Sea útil de algún modo, hable y salude de lejos Y cuidemos a los más viejos, para ayudar entre todos No caiga en la tentación No caiga usted en el abismo No salga ahora en turismo, no cometa esa infracción El ir contra la razón No le hace un buen habitante, será más gratificante No sé cuánto es el periodo Pero al cuidarnos entre todos, juntos saldremos adelante Todos extrañamos salir, estar en normalidad Tenemos esa ansiedad y no hay que dejar fluir Tenemos que coincidir, debemos juntos luchar Evitemos contagiar, de ese modo se combate A no compartir el mate, también te puede ayudar Sea cual sea la región, ataco a nivel mundial Nos ha revolcado de un vial y ha sido un gran tropezón Tengamos la preocupación de cuidarse, de cuidar Aislados debemos estar, de este mal que nos traiciona Cuantos saldremos colores, se le pudo ganar